por su trabajo particular, pero también está relacionado a la vida, si se quiere, del momento relajante o relajado de nuestra vida, del momento más tranquilo, en el que uno puede estar en otra condición, no pensando en nada, divirtiéndose, porque él es uno de los artistas pocoagenses con los que hemos empezado una ronda tranquilo de consulta para saber cómo están. Pero, en este caso, sus dos facetas son muy importantes y por eso queremos hablar con él. Hablo de Bartolo Palacios, así lo conocemos todos y así lo vamos a presentar. ¿Cómo estás, Bartolo? Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? Buen día para todos. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo vamos? Bien, amigo. Bien, todo bien. Contento. ¿Trabajando estás hasta ahora? Sí. Sí, recién arrancamos. Recién arrancás. Bueno, reparto de agua. Reparto de agua, Daniel. Bueno, digo, casi, el de ustedes es un trabajo esencial, como estamos acostumbrados a conocer ahora. Digo, vos has podido trabajar siempre. Sí, sí, sí. Sí, no paramos nunca, no. O sea, tomando todas las precauciones que nos exigen, este... Sí, no paramos nunca. Gracias a Dios, Daniel. Gracias a Dios. Está bien. Pudimos seguir trabajando porque es una de las entradas que... La única que tengo, como que se cortó la música, bueno. Está bien. Después viene ese terreno, pero digo, esto sí ha seguido funcionando. ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Mal? ¿Cómo lo catalogás al trabajo este del reparto de agua a domicilio desde que empezó la pandemia? ¿Cómo ha sido para vos? No, en realidad, cuando vino la pandemia, que la gente tuvo que estar encerrada más porque estaba en sus casas, se consumía mucho más agua. O sea, utilizó más agua la gente para... Lo notamos nosotros en la venta. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Como que usaba más agua o qué sé yo, para cocinar, para tomar más, no sé. Pero sí lo estamos. Y bueno, después sigue normal, bajó porque... Pero estoy en la venta normal, digamos. Subió un poco cuando vino la pandemia, sí. Está bien. Los primeros días que hubo confinamiento general, que la gente estuvo encerrada mucho tiempo, ahí se vendió más. Sí, 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 se vendió. Y ahora está en los niveles normales. Ahora estamos en los niveles normales, sí, sí. Bien. Bueno, la otra consulta que te quería hacer con respecto a tu trabajo, a este particular, en el que te metés en la vida de cada uno de los pobojenses todo el tiempo, es cómo has notado a la gente, a la sociedad. ¿Qué le ha pasado cuando vos llegás a su casa? Hay gente que tomó mucho más recaudo cuando vos llegabas. ¿Has sentido que se siente mal en algún aspecto? Las personas mayores, que sé que a muchos le estás llevando agua a su domicilio. ¿Qué pasa con la gente? No, sí, me tomó mucha precaución, Daniel. Por ejemplo, mucha gente optó por rezar el bidón en la puerta, que se lo rezáramos en la puerta. O se lo dejo yo, va, en el caso mío. Sí. Sí, después todo preparado para, por ejemplo, el trapo piso con el alcohol en la puerta. Sí, sí. Y bueno, con mucha gente bastante asustada, sí. No te digo asustada, pero sí. Temiéndole, sí. Con algo de miedo, ¿no? Sí, con algo de miedo, sí, sí. Bien. Y estos días, estos días desde que aparecieron los casos positivos en Pehuajó, ¿cambió también? ¿Hubo ahí una vuelta de rosca en la gente? ¿Te empezó a pedir, empezó a tomar más precauciones? ¿Lo notaste eso o no? No tanto, Daniel. No, no, no. No tanto, soy sincero, no. No, no, no. No es que vi... Mirá. No es que vi... Por ejemplo, te digo, en el primer tiempo la pandemia pasó desde que ya vamos a las puertas. Ya ahora, gente que me alojaba en la puerta, ya entro, ¿me entiendes? Ajá. Y yo digo, ahora que ocurrieron estos casos, iban a pasar lo mismo, pensé yo. Van a gente mayores, ¿viste? Sí. Y no me han dejado entrar otra vez, ¿viste? Y... Ajá. Bien, bien, bien. En ese sentido, no ha pasado nada. No hubo un cambio notable. No, no, no. Es que se... ¿Viste? Se enloqueció la gente. No, no, Bartolo, dejámoslo ahí, porque, viste... Está bien. No, 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 no. Sí cuando arrancó la pandemia, ya te iba ayer, pero ahora ya... Es como que está más relajada la gente, ¿no? Puede ser, Daniel. Puede ser, Daniel. Bueno, en algunos rubros ha sido, en los últimos días, complicado. Ayer me lo contaban. Pero bueno, nada. Seguramente no te ha pasado a vos. Bueno, voy a tu otro aspecto, el de la música, el que decías recién, nos quedamos sin ingreso por eso. Digo, te lo charlaba con el Pipi Córdoba, lo mismo que hablo con vos ahora. Bueno, ¿qué pasó con eso? Digo, cero, obviamente, ¿no? No, nada, Danielito, no. Nada, nada, nada. Nada, nada, cero, cero, cero. Muy bien. ¿Tenías, ya tenías fechas comprometidas, vendidas? Sí, seguramente. No, Danielito, soy sincero. De que empezó la pandemia, te digo, arrancó en marzo. En marzo tenía, me parece, una fecha, después tenía en julio, otra en nueve de julio. Ajá, poquito. Y tenía otra, ahora, este sábado, de tres claves, que me acuerdo, en América, me acuerdo de un cumpleaños. Y nada, no, no me estaba llamando la gente, o sea, capaz que me hubiera llamado. Yo estuve con el Pipi en la vuelta en el agua y estuvimos charlando. Le digo, Pipi, a mí no me perjudicó nada porque no me estaban llamando, no sé. Te soy sincero, Daniel, ¿eh? Está bien. Y me dicen, no, Barto, pero no te llamaron porque ahora se frenó con todo esto. Pero en realidad no es que yo tenía todo, hasta hoy, suponete, todo vendido, Daniel. No, no. Nada que ver. Está bien. ¿No tenías muchas fechas? No, no tenía, Daniel. Y habitualmente, habitualmente, digo, ¿cuántos shows por mes en el último tiempo? ¿Había bajado mucho? Eh, sí, me había bajado mucho, Danielita, sí. Ajá, mirá vos. Me bajó mucho el baile, o sea, cumpleaños, un par de cumpleaños, sí, yo de una obra en el cuarto, sí, metía, sí, capaz que tres por dos por mes, seguro, sí. Sí, por ahí un baile de afuera, ¿viste? Ajá. Pero, sí, a mí, a mí, realmente me bajó muchísimo lo de la música, pero no es que me perjudicó la pandemia. Yo, si vos me decís, tenía todo vendido hasta este sábado, te miento porque no tenía nada, ¿eh? O sea, que a vos te había bajado anteriormente ya. ¿Eh? A mí me había pasado anteriormente, ya, sí. Mirá vos, mirá vos, qué cosa rara. Sí, si la diarita me ha caído Alberto Lazo. Pero bueno, qué sé yo, este... Siempre hablamos con mi señora eso, ¿viste? Cuando arrancamos hablamos que el día que se termine, se terminará, que sí, a mí me encanta hacerlo, ¿no? Está bien. Pero te lo digo honestamente, eso hablé con mi señora cuando arrancamos. Está bien. Le digo, cuando no nos llame al MAE es porque ya no le caeríamos a la gente, traemos pasados de moda, y bueno, en realidad yo no llamo a nadie para los baile, en ningún lado. Yo, este, no es que estoy llamando a un tipo de tejedor para que me... No, no llamo a nadie, Daniel. O sea, yo, pero no es por agrandarme, a ver si me explico, Daniel. Sí, sí, entiendo. Eso lo hablamos con mi señora cuando arrancamos. Digo, vamos a arrancar, cuando va a salir, cuando pare no nos llamará nadie. Obviamente que alguno siempre lo llama, ¿viste, Daniel? Seguro, seguro. Siempre te va a salir, porque siempre, pero... No, no es que llamamos a... A Tranquilado, que para ver si lo llevo, a Casare, a... No, 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 no. O te llaman o no haces nada, está bien, es así. O mi señora no se molaba, Danielito, exactamente. Pero no por orgulloso, ni por nada. Yo creo que... Una cuestión de respeto, de respeto. Exactamente, porque... No, lo ponen en compromiso al que hace baile, para que no me atreves y a la gente no le multe, y vos le hinchás, le hinchás, ¿me entendés? Suponete, Daniel, ¿no? Sí, sí. Lo quiero pasar por humilde, por esto, ¿eh? Y la otra es, este... Digo, me decía Pipi, charlando el otro día, que muchos colegas de ustedes, de distintos lugares, que él tiene contacto y seguramente vos también los tenés, que han tenido que, los que estaban casi dedicados a la actuación, casi dedicados específicamente a eso, han tenido que vender hasta equipos, porque están... Sí, sí, sí. Sí, ayer yo puse en venta un par de luces y una potencia que tengo ahí para vender, que todavía no estoy... Porque tengo otra más chica, ¿viste? Sí. Entonces, quiero terminar, porque viste que ando en el auto repartiendo, porque se me rompió la camioneta, y bueno, estoy por el auto y no me temo en más nada, y ya perdí en 2 pesos, 90 mil pesos, y quedé en la vía. Ajá. Entonces, quiero quedar cero con la cuenta y estoy vendiendo la... quiero vender la potencia y quedar cero y trabajar con el auto, ¿viste? Pero, sí, te puedo asegurar que sí, Daniel, que ha vendido equipo, yo también lo... Lo pensé el otro día en el... en el... en el... en el... en el Facebook un muchacho me... me escribió que... ¿Por qué vendía lo de equipo? ¿Por qué esperar? ¿Aviste? Asustado, él... Sí. Quiero cantar a más, que no va a cantar más, no, no, le digo, lo vendo porque necesito la plata, sí, y porque tengo otra potencia más chica, ¿viste? Que me está... me está sobrando, y porque necesito la plata, realmente, la necesito. Pero... pero bueno, diarito, eh... hay que llevarla, ¿viste? Sí, sí, tienes razón, Pipi, sí, hay mucha gente, sí. Bueno, Barto, te mando un abrazo, grandes saludos a la FLIA y gracias por atender.